Hola a todos, hola Peñarolén, mi nombre es Paulette Santis, soy cantante y compositora de acá, agradezco la invitación y quisiera compartir estos minutos que me obsequiaron junto a ustedes y junto a mi música. Ya que todo marcha bien y lo malo se fue, ves todo lo difícil, algún día se cumple. Lo que es imposible para todos es posible para ti y lo que no es posible ahora solo vendrá. Por eso quédate. A escuchar como el viento pasa en nuestra piel. Quédate. Mi vida y tu respiración Son la razón de esta canción. Con mi tinta de aguamar relleno el blanco de un papel. Quisiera que lo vieras tan pronto listo esté. Y si quisieras escribir en él, ven dímelo y quédate, ven dímelo y quédate. Quédate. A escuchar como el viento pasa en nuestra piel. A escuchar como el viento pasa en nuestra piel. Viéndome en nuestra piel. Por eso. Venta. Esta canción Esta canción Esta canción Sabes cuánto lo siento He perdonado una y otra vez Sabes, yo no te miento Si existiera alguna idea De llegar a ti Es que mi vida fue un cambio y fuera Tú sabrás lo que te espera Y a escondidas encontré Mi libertad Mi libertad Tu libertad Mi libertad Sabes cuánto lo siento He perdonado una y otra vez Sabes, ya no es un cuento El pasado quiere recoger Lo mejor de mí Es que mi vida fue un cambio y fuera Tú sabrás lo que te espera Allá en la soledad Es que mi vida fue un cambio y fuera Tú sabrás lo que te espera Y en la soledad Y en la soledad Y en la soledad Mi libertad Mi libertad Tu libertad Mi libertad Con amor Con amor Son años Son vidas Guardando Secretos Los sueños Los sueños Que tengo En mí Los sueños Las risas Danzando Sin prisa Un mundo Mejor 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 Para ti Y Aquí estoy contigo Una vez más Una vez más Tratando de vivir Sin mirar atrás Y ese sueño Que hay en mí Es que tú pintes Es que tú pintes por fin La vida La vida A tu manera La vida A tu manera La vida A tu manera Mía Mía Cuando ya todo sea paz Seguirás Cuando no exista Mal alguno Seguirás Seguirás Junto Junto a mí Aquí 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 estoy contigo Una vez más Tratando de vivir Sin mirar atrás Y ese sueño Que hay en mí Es que tú pintes por fin La vida A tu manera La vida La vida Aquí estoy contigo Una vez más Tratando de vivir Sin mirar atrás Y ese sueño Que hay en mí Es que tú pintes por fin La vida A tu manera La vida A tu manera La vida A tu manera Gracias por la invitación Recuerda quedarte en casa Y esto es Chimkou en tu casa No La vida La vida Nos Nova Momentos descendientes van soplando urgentes, hay una batalla inmensa que ganar, somos ese caos que no ves llegar. Soy la mar y tierra, soy la luna, la tempestad, soy aquellos ríos que se secan al pasar, todo se destruye, lanzas luego huyes, hay una batalla inmensa que ganar, hay naturaleza por todo lugar, soy la mar y tierra, soy la luna, la tempestad, soy aquellos ríos que se secan al pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua, vida y planeta, agua, vida y planeta, esta tierra no es de nadie, es pura naturaleza, soy la mar y la tempestad, soy tu tierra, dame libertad. ¡Gracias!